Y yo sin ti, no podría vivir, porque a tu mirada, porque a tu sonrisa, me faltan cada día Porque a tu mirada, porque a tu sonrisa, me faltan cada día La familia Vargas, ¿dónde está la familia Vargas? ¡Que me levante la mano! Quédate, no te vayas, no me dejes, quédate mi amor, pídame lo que tú quieras, mi amor, mi vida, mi corazón, es solo tuyo Arriba cancha, calla Quédate, no te vayas, no me dejes, yo sin ti, no podría vivir, no ves que estoy llorando, no ves que estoy llorando Al saber que te marchas ¡Que cantan las mujeres! No ves que estoy llorando Al saber que te marchas No te vayas, mi amorcito, no te alejas tú de mí, si tú no estás a mi lado, ¿para qué vivir así? ¡Otra! No te vayas, mi amorcito, no te alejas tú de mí, si tú no estás a mi lado, ¿para qué vivir así? Arriba, 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 arriba la cerveza Para Ana B, eso es ¿Dónde está la gente en Canchaqueya? Arriba los brazos a la gente en Canchaqueya Oye John Hilder, David, Telvina Para la empresa de transportes, un venito de Rogelio Chusquillanque y Rita González ¡Ese pasito! ¡Así, así, así! ¡Ustedes! Y una vueltecita y otra vueltecita, una vueltecita y otra vueltecita ¿Dónde están las familias bandiagos? ¿Dónde están las familias bandiagos? ¡Salud, salud! ¡Ese pasito Marisol! ¡Y ta! ¡Y ta! ¡Que baile Irving, que baile Irving! ¡Tifani! ¡Despierta, Tifa! ¡Esa es! ¡Para la empresa Cuellar! ¡Siga que siga! ¡Siga que siga! ¡Siga que siga! ¡Siga que siga! ¡Oye Luchito Cuellar! ¿Dónde está Luchito Cuellar? ¡Salud Luchito Cuellar! ¡Ostar el paraíso! ¡Gracias Luchito Cuellar! ¡Lucho Cuellar y esposa gracias! ¡Eso! Para los viejitos de Chaclacayo ¡Para Costa Pedro! ¡Aide! ¡Para Oscar! ¡Purito Langa dice! ¡Ah! ¡Eso lo hace! ¡Señora Elvis Pacheco! ¡Aunque sea un aguito a cielo al escenario! ¡Para! ¡Gracias! Gracias.